Nuestro trabajo por la población con discapacidad, sus familias y cuidadores no se detiene. Nos reunimos con jóvenes con discapacidad para conocer sus aportes en la construcción de una ciudad más inclusiva e identificar nuevos liderazgos entre ellos. También reconocimos las mejores experiencias a favor de esta población. La gala Exaltación premió a 18 hombres y mujeres que lideraron las iniciativas más destacadas para la inclusión social, laboral, educativa y en nuevas tecnologías, entre otros. Estamos haciendo de nuestra ciudad una Bogotá accesible.